Que bonita se ve, ella miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Te vi pasar Estabas tan bonita Que apenas logré respirar Es que esa cinturita Esos ojos, esa boquita Que me incitan a Quererla probar No hay nadie más Que me incite y me provoque a pensar en querer pecar Y es que es bien, bien difícil Pensar en tu carita Y no tenerme que enamorar Es que tú Conviertes un día malo en bueno Y mi corazón entero solamente piensa en ti Es que tú Me sacas lo malo por dentro El antídoto de mi veneno Eres tú Me pongo a pensar Que algún día me vas a dejar Es que tengo mala suerte Y de mí siempre la gente Se suele alejar Y es normal Y es normal Pues a mí siempre me suele ir mal Pero algo bueno hice para tener lo que quise Y con todo me refiero a ti Es que tú Es que tú Conviertes un día malo en bueno Y mi corazón entero solamente piensa en ti Es que tú Me sacas lo malo por dentro El antídoto de mi veneno Eres tú Eres tú No me busques por aquel Luego falla A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar Me buscas porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me buscas porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar Correspondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete No la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me sentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Si no quieres nada serio Esta es tu canción Me buscas porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tampoco el interés Pero caeré en tus brazos Pero caeré en tus brazos No me busques porque soy un inseguro No te aseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir ¡Suscríbete al canal! Justなん Aquí nunca se habló de algo formal Los dos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano, nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Adictiva Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano, nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será No te ilusiones con lo que� ¡Gracias! 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 ¡Gracias!